Y la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar la solicitud de antejuicio contra el magistrado Erick Santiago de León, señalado de negociar un fallo por al menos 10 millones de quetzales. Con esta decisión, el magistrado queda desprotegido del proceso penal que requirió el Ministerio Público y la CICIG. De acuerdo con las investigaciones, el magistrado junto a dos colaboradores ofrecieron reducir a 3 millones una caución económica fijada por 93 millones a una empresa a cambio de un pago por 16 millones de quetzales, a lo cual el representante se negó y denunció ante la CICIG. La decisión se dio atendiendo la recomendación del magistrado y juez pesquisidor del caso, quienes recomendaron a la Corte Suprema de Justicia retirarle la inmunidad.